Bueno, ya el último mes de las actividades deportivas, preparando el cierre de fin de año con la entrega de premio para los chicos, que la realizaremos el jueves 29 de noviembre. Bien, aparte de lo que es el cierre, antes del cierre hay una final importantísima. Obvio, las chicas del volei del sub-13 juegan la final contra Náutico, el tercer partido, así que ahí se define quién sale campeón de esa categoría, el martes que viene en el Club Florida de Funes. ¿Qué les significa a ustedes? Porque hemos hablado ya con el profesor, con el director técnico de la importancia, pero ustedes como club, de ser, llegar a este punto de la final, ¿qué les marca para lo que viene? Y para nosotros es muy importante, no somos un club que nos interese demasiado la competencia en sí, pero sí, gracias al deporte, transmitir valores a los chicos, que los chicos sean mejores personas todos los días, y bueno, llegar a una final no es sencillo, y eso se debe al esfuerzo y a la dedicación que los chicos le pusieron. ¿Esto te genera el año que viene estar pensando en agrandar la cancha de volei? Este año ya estábamos pensando en agrandar la cancha de volei, pero sí, esto nos da un envión para seguir trabajando en el proyecto. Recién hablabas del 29 que va a ser el cierre, ¿cuál es el formato que tienen pensado de todas las actividades, de una sola, cómo se maneja? Mirá, nosotros siempre hacemos, a partir de las 8 de la noche, una entrega de premios, de medallas y de trofeos para los chicos que participaron de la actividad, y este año estamos planificando una actividad deportiva junto con los padres. Así que posiblemente hagamos, antes de la entrega de premios, algunos juegos deportivos con los padres y los chicos. Bien, ¿eso se hace al aire libre, bajo techo, cómo se tiene pensado? No, todo al aire libre, de la distinta disciplina, incluso hasta también tenemos pensado que los padres puedan probar, o los padres de los chicos puedan probar otras disciplinas que los chicos no practican, pero en todo el club al aire libre. Una vez que finaliza, digamos, el cierre del año, ¿ya se está pensando también en las colonias que arranca en diciembre? Arranca el 10 de diciembre, ya estamos inscribiendo, lunes 10 de diciembre empieza la colonia que tiene 11 semanas de duración, y sí, estamos también trabajando a full con el proyecto de la colonia. Muy largo 11 semanas, digo, ¿van a tener para pasar todo el grano los chicos acá? Sí, un montón, y la verdad que es un lugar hermoso para que los chicos vengan a vivir las vacaciones, a estar con amiguitos nuevos y disfrutar mucho de la pileta.